¿Qué tal mis amigos? Espero que estén teniendo un excelente día, es un placer para mí saludarlo y en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre el tema de cómo influyen nuestras creencias en el éxito que podemos tener en nuestra vida, ¿ok? Así que si te interesa saber cómo podemos manejar el tema de nuestras creencias, pues simplemente no te puedes perder este vídeo, ¿ok? Así que nos vemos en el vídeo. Listo, pues bien simple, todas las personas tenemos diferentes tipos de creencias, ¿ok? De todo tipo, creencias en cuanto al dinero, creencias en cuanto a la política, creencias en cuanto a lo que es correcto o no es correcto, creencias religiosas, ¿ok? Ahora, es importante entender antes de ver cómo funcionan nuestras creencias en la consecución de nuestro éxito y en el logro de ciertas metas, es importante entender de dónde vienen nuestras creencias, ¿ok? Nuestras creencias se forman en nuestro subconsciente a partir de desde la niñez, desde que nacemos, ¿ok? Ponemos un ejemplo, un niño al nacer es como una masa de barro que vamos a ir moldeando y que de hecho nuestros padres fueron moldeando a medida que fuimos creciendo y a medida que nos fuimos desarrollando, ¿ok? Nuestras creencias vienen desde nuestra niñez y se forman desde nuestra niñez. ¿Cómo? Influyen tres factores importantes. Primero que todo, nuestros padres. ¿Cómo nos educaron nuestros padres? ¿Cuáles fueron las creencias de nuestros padres? Normalmente se repite un patrón de... de... en las creencias nuestras existen patrones que vienen de nuestros padres, ¿ok? También el otro factor que influye en nuestras creencias es la escuela, donde estudiamos, ¿ok? Nuestros maestros quienes influyeron en nosotros de una forma positiva o de una forma negativa. Igualmente de ahí se produce otra parte de las creencias. Y el tercer factor de donde provienen las creencias es de la sociedad. Llámese sociedad, el gobierno, el Estado, la sociedad en su conjunto, las organizaciones religiosas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Primero que todo, debo decirte que el video no estoy tratando de juzgar a nadie por sus creencias. Cada quien tiene sus creencias y yo respeto mucho las creencias de cada cual. ¿Ok? Ahora, más que todo, es ver cómo podemos nosotros, en base a nuestras creencias, poder llegar a obtener o a lograr los resultados que nosotros queremos. ¿Ok? Y bien simple. Nuestros padres nos enseñaron ciertas creencias en cuanto a los valores, ciertas creencias en cuanto a la parte espiritual o religiosa. ¿Ok? Y la sociedad se encarga de otro tanto y los gobiernos se encargan de otro tanto en la elaboración de nuestras creencias. ¿Ok? Entonces, nosotros somos el producto, nuestros pensamientos y nuestras creencias son el producto de lo que hemos venido aprendiendo. Ahora, es importante entender que las creencias no necesariamente son estáticas. Las creencias no es que creo esto y ya es hasta ahí y toda la vida voy a creer en eso. ¿Ok? Nuestras creencias vienen, son dinámicas, se van formando y cada vez formamos creencias sobre diferentes cosas. Ahora, es importante entender que no necesariamente nuestras creencias son la realidad. ¿Ok? No necesariamente lo que nosotros creemos es lo que es cierto. ¿Ok? Y eso es importantísimo entenderlo porque muchas veces las personas me dicen, no, yo creo en esto. Y esto es así y esto es así, no, eso fue lo que a ti te enseñaron, no necesariamente es la realidad. Y decía una gran persona, me dijo hace algún tiempo, me dice, no es lo que está sucediendo, sino lo que estamos creyendo, lo que realmente forma nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, las creencias forman parte de nuestro ser, son tan importantes y tan fuertes que forman parte de nuestra personalidad, de nuestro ser. Quienes somos, donde estamos, hacia donde vamos, es producto de nuestras creencias. ¿Ok? Ahora, hay una pregunta que normalmente las personas nunca se hacen y que debiéramos hacernos de vez en cuando. ¿Será que nuestras creencias son verdaderas o simplemente somos el producto y creemos en lo que alguien quiere que nosotros creamos? Y aquí viene algo que es muy importante y es el tema del adoctrinamiento. ¿Ok? El adoctrinamiento no es un fenómeno simplemente de un sistema social. No es el fenómeno de un solo sistema social. ¿Ok? O de una cultura o de una creencia religiosa. El adoctrinamiento se utiliza en múltiples esferas. ¿Ok? Se utiliza en múltiples esferas. Y ahora vamos a ver cómo influyen estas creencias en nuestra vida. Y está el ejemplo del elefante. El elefante, cuando es pequeño, que se lo llevan a un circo, lo primero que hacen es ponerle un grillete en una pata con una cadena que va atado a una estaca que está clavada en el suelo. Ese elefante pequeño, él trata de caminar y caminar, pero solamente va a caminar hasta donde le dé la cadena. De ahí para allá él no puede caminar y va a tratar de intentarlo, 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 intentarlo hasta que llega el momento en que se da por vencido. ¿Ok? Ese elefante va a crecer. Y cuando ese elefante ya es adulto, simplemente le amarran una soguita a su pata trasera y lo amarran una estaca. El elefante, bien con la fortaleza que tiene, él puede romper la soga. Pero como ya lleva tanto tiempo adoctrinado y sabe que no puede romper la soga, pues simplemente el elefante se va a quedar ahí. ¿Ok? Y no se va a mover. El elefante va a morir donde está. ¿Ok? Simplemente no va a explorar, no va a buscar hacer otras cosas. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Está equivocado el elefante? Claro que está equivocado. Pero él no lo sabe. Su creencia le dice que quedarse quieto, que estar ahí es lo correcto. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, porque existen a lo largo de toda la historia, muchos ejemplos de adoctrinamiento. ¿Cómo nos han adoctrinado? ¿Ok? Y es importante, por ejemplo, si hablamos del área religiosa, es importante que tú creas. Y de hecho, yo creo, yo tengo mis creencias. Creo en mi Dios. Tú debes creer en el tuyo, sin importar cuál sea tu creencia religiosa. Más no creo en las personas. Porque existe también el tema del adoctrinamiento en todas estas organizaciones religiosas, políticas. ¿Ok? 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 Y vemos cómo hay personas que a través, o basándose en la religión, o poniendo una excusa, la religión, llegan a matar, llegan a cometer actos de asesinato. Y simplemente su realidad es esa. Porque es lo que fue, hacia donde él fue adoctrinado, fueron las creencias que crearon esas organizaciones en ello. Y si analizamos, podemos ver miles de religiones que utilizan el adoctrinamiento para tenerte en una posición. Y si miras el internet hoy día, vas a ver discusiones de todo tipo, por simplemente creencias. Ciertas o no, son creencias. ¿Ok? Entonces, es importante nosotros entender esto. Cuando un gobierno, por ejemplo, populista, vamos a ver, si nos remitimos en la historia a China, Mao Zedong. Mao Zedong fue un líder que cometió cualquier cantidad de locuras y cualquier cantidad de atrocidades. Sin embargo, cuando Mao Zedong muere, Mao Zedong se le hizo un funeral que fue impresionante. Ahí están los videos. Puedes entrar a YouTube, puedes buscar la historia de Mao Zedong. ¿Cómo fue capaz de agarrar a la gente y ponerle números y quitarle los nombres? Y hoy día hay personas que todavía creen en esas doctrinas. Porque son adoctrinadas. Sucede lo que le pasa al reo, al preso, que lleva 50 años en una prisión. Y cuando ya le toca salir de esa prisión, él no quiere salir porque no sabe qué va a enfrentar en el mundo. Esto le llaman el síndrome de Estocolmo. Lo utilizó Hitler. Hitler agarraba a los niños, los llevaba a una escuela y los adoctrinó. Y les enseñó que ellos eran una raza superior blanca, que eran los ávidos, que eran gente que nadie estaba por encima de ellos. Y a nombre de esas creencias, ¿cuántas personas se asesinó, se mató? Vemos países que están en un régimen comunista, socialista, que salen fuera del país y no son capaces de adaptarse porque para ellos todo es aquello. Entonces, ahora, no es solamente en la parte comunista. Si nos vamos a países capitalistas, existe el populismo. Existen adoctrinamientos por diferentes líderes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué está sucediendo actualmente? Yo te doy un jamón, yo te voy a dar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tú necesitas, es la forma de yo ayudarte, simplemente tú después me lo vas a agradecer. Y estos adoctrinamientos llevan a resultados muy feos. Resultados que después se van en contra de una economía, en contra de la sociedad. ¿Por qué? Porque yo estoy dándote algo que realmente no es mío. Es algo que proviene de los impuestos de las personas que pagan sus impuestos. ¿Ok? Entonces tenemos que entender y tenemos como seres pensantes que evaluar cuáles son nuestras creencias. Alguien me decía el otro día, sí, la lucha de clases existe. Y yo no te voy a decir que no, existe la lucha de clases. Pero existe la lucha de clases porque alguien inventó el nombre de la lucha de clases. Entre pobres y ricos. Sin embargo, he conocido personas muy pobres que han salido adelante. Un ejemplo, mi papá limpiaba zapatos a los 5 o 6 años, limpiaba zapatos en las esquinas. Boliaba zapatos como se dice en otros países. ¿Y qué pasó? Mi papá no se conformó con eso. Luego comenzó a trabajar de lavaplatos en una fonda de un chino que le brindó la oportunidad de aprender y de lavar platos allí. Luego aprendió a cocinar y así sucesivamente llegó a ser una persona con éxito dentro de su limitada capacidad intelectual. Y para mí, mi padre fue una persona exitosa porque siempre fue uno de los mejores en lo que él hiciera. Siempre fue uno de los mejores. Entonces, no hablemos de lucha de clases. Esto es una falsedad de alguien que creó y que le llamó a unos pobres y a otros ricos simplemente para enfrentarlos en una pelea en la que él se iba a beneficiar. De eso se trata el adoctrinamiento. Y eso influye muchísimo en nuestras creencias. Si a mí me preguntan de qué clase tú eres, la verdad, la última vez que estuve en una clase fue hace muchos años cuando estuve en la escuela, en la universidad. Ahí sí te puedo decir que estuve en una clase. Pero mi clase, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, es una clase emprendedora. Punto. Así de simple. Entonces, es importante entender que las definiciones que se han creado, por ejemplo, el negro y el blanco, el racismo. Sí, existe. Pero las personas evolucionamos. El ser humano evoluciona. Y no podemos seguir teniendo ideas de hace cientos de años atrás. De hace cientos de años atrás. Y traerlas y ponerlas hoy día en la palestra. Porque estamos simplemente regresando al pasado. No estamos evolucionando. Morgan Freeman, en una entrevista, él dijo, yo no soy negro. Yo simplemente soy Morgan Freeman. Y me gusta que me llames por mi nombre. ¿Por qué yo debo crear una semana de la raza negra? ¿Por qué no se ha creado una semana de la raza blanca o de la raza china? ¿O de la raza europea? ¿Por qué? Entonces, el principal racismo viene de nosotros. Y eso hay que cambiarlo. Cuando tú te sientes de una clase, eso es lo que vas a hacer. Ser de esa clase. Yo no siento que sea de ninguna clase. Ah, que hayan otras personas que a lo mejor tengan una situación económica mucho mejor que la mía. Fantástico. Trabajaron, lucharon e hicieron. Pero no me siento de una clase. Porque he logrado en mi vida hacer lo que me ha dado la gana hacer. Unas cosas a una velocidad, otras cosas a menor velocidad. Pero no me siento de ninguna clase. Entonces, es importante entender que tenemos que romper con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de ideas. Entonces, es bien simple. Nuestras creencias hacen nuestra realidad. Si tú crees que eres una persona pobre, que no vas a salir adelante, que no vas a tener la oportunidad, pues sencillamente es lo que vas a traer a tu vida. No la vas a tener. Porque en todas las oportunidades vas a ver el lado negativo. Sin embargo, hay personas que vienen de clases muy bajas, hay personas que vienen de clases muy pobres. Y se han creído que pueden llegar a ser alguien. Se han creído que pueden tener resultados, que pueden tener éxito. Y los han tenido. ¿Por qué? Porque simplemente sus creencias no se limitan a lo que alguien trató de enseñarles. Sus creencias no lo limitan al adoctrinamiento, a esa doctrina. Porque fíjate algo. Vamos a analizarlo bien simple. Todas esas personas, todas esas organizaciones que tratan de adoctrinarte en una creencia para que vayas en contra de otra, son incongruentes con su propia vida. Y analicemos bien simple. Los líderes comunistas que hablan sobre creencias y que han creado una burbuja en cuanto a lo que es fuera y que hablan de la mejoría y de la igualdad para el pobre y de crear sociedades justas, son los más injustos. ¿Por qué? Mira sus casas, mira sus carros, mira cómo andan vestidos, mira el reloj que usan. Entonces son incongruentes. Si nos vamos hacia el área capitalista, vamos a ver que es lo mismo. Todo ese que se para delante de una tribuna, hablarte de que vamos a mejorar, de que vamos a hacer, y trata de crear en ti una mentalidad, un adoctrinamiento sobre su gobierno. Mira cómo vive. Entonces son incongruentes. Si nos vamos al área religiosa, mira estos pastores cómo viven, mira estos curas, estos párrocos cómo viven, cómo tienen, cuánto tiene la iglesia. Y es mentira. No nos llamemos engaños de que el Vaticano es pobre, que el Vaticano no tiene dinero. Pero, qué pena. No podemos pensar de esa forma. Somos seres pensantes. No somos muñecos. No somos piedras que no pensamos. Y no sabemos razonar. Tenemos que aprender a utilizar la mente. Y eso es bíblico. Dios nos dio la capacidad de pensar. Dios nos dio la capacidad de discernir. Dios nos dio la capacidad de poder ver por alguna razón fue. No es por gusto. Entonces, es nuestras creencias las que logran que lleguemos al éxito. Queremos cambiar, tener resultados. Queremos tener éxito. Tenemos que comenzar a cambiar ciertas cosas de nuestras creencias. No te estoy pidiendo que creas en un Dios que no crees. No te estoy pidiendo que creas en otra religión. Eso solamente te corresponde a ti. Cada quien tiene la capacidad y la oportunidad de definir en qué es lo que va a creer. Pero, si quieres cambiar tu capacidad, tu forma de vida, tienes que cambiar ciertas cosas. Tienes que mirar las cosas de una forma muy diferente. No se trata de un gobierno el que nos va a cambiar nuestra calidad de vida. Se trata de nosotros. Se trata de la persona que está mirando este video. Se trata de cuánto nos enfoquemos y cómo utilicemos nuestra mente para salir adelante. Se trata de qué es lo que nosotros queremos en nuestro futuro. Y cómo encaminemos nuestros esfuerzos para lograr esto. ¿Ok? Nuestras creencias son todo de nuestra vida. Nuestras creencias es lo que nos va a llevar del punto A al punto B. Si tenemos una creencia de prosperidad, tenemos una creencia de bondad, de ayudar, de amor, pues es lo que vamos a brindar. No podemos juzgar al que está al lado de nosotros. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida. Hace unos días estaba viendo en Facebook una muchacha rusa que hace fisiculturismo. Tiene un cuerpo impresionante. Y cuando veo los comentarios, todo el mundo la critica. Todo el mundo la critica. ¿Por qué no te criticas tú? ¿Por qué no nos criticamos nosotros? Ella es feliz como vive. Ella es feliz como se ve. Ella es feliz como se siente. Déjala. Preocúpate por ti. ¿Quieres avanzar en la vida? Preocúpate por tu creencia. Preocúpate por cómo tú eres. Preocúpate cómo cambiar primero tu mundo. Antes de creerte que eres un superhéroe y querer cambiar el mundo con críticas. ¿Ok? Entonces es bien importante que entendamos que son nuestras creencias quien nos lleva adelante o quien sencillamente nos pone un ancla con la que no podemos caminar. ¿Ok? Así que bien simple. Este es lo que queríamos conversar. No te olvides si te ha gustado este video. Compartirlo. En el blog vas a tener muchísima más información. Me gustaría recibir de ti tu opinión. Quiero saber cómo piensas. Porque para mí es importante. Ya sea que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo con lo que estamos hablando. Porque en definitiva respeto cómo piensas. Aprendo todos los días lo positivo de cada persona. Tomo qué es lo que tiene cada persona para aportar. ¿Ok? Y si podemos crecer pues es favorable para los dos. Es un beneficio mutuo. ¿Ok? Así que comparte este video. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y a nuestra página web. Así puedes recibir constantemente información positiva que nos ayudemos a crecer. ¿Ok? Así que que tengas un excelente día y muchas gracias por ver este video. Bien. Si te ha gustado este video por favor no te olvides suscribirte aquí en este loguito. Puedes suscribirte a nuestro canal y puedes darle a la campanita para recibir notificaciones. Darle me gusta o no me gusta igual te lo vamos a agradecer. Sobre todo deja un comentario y recuerda que la mejor forma de agradecer es compartiendo nuestro trabajo. Así que muchas gracias.